La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Así es, buenos días, ¿cómo estás Rosa María? Estamos al aire, estamos aquí en un programa muy especial con ustedes Hoy día es martes 3 de octubre, día de la revolución peruana ¡Qué horror! Felizmente, ya no es el día de la revolución peruana Y felizmente los jóvenes ya no se acuerdan qué cosa es eso Fue... ¿De qué se trata? Tú sí te acuerdas No, sí, pero hay muchos que no se acuerdan A ver, en 1968 el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado El penúltimo golpe de estado, hubieron dos más, pero militar, ¿no es cierto? Después lo dio Morales Bermúdez al propio Velasco El 3 de octubre, y se llamó Día de la Revolución Peruana Y se celebraba todavía Y el 9 de octubre, seis días después, Día de la Dignidad Nacional Porque se entró con tanques al campo de Talara De petróleo, digamos A hacer una especie de toma simbólica, ¿no? Y se decía que el petróleo era para los peruanos, ¿no? No le contaron a nadie que por lo bajo le han pagado todo a los gringos Hasta el último centavo ¿Ya? En un cheque que... Hubo un acuerdo, etcétera Porque, como tú comprenderás, no se expropia a los gringos sin que les despaguen la cuenta En cambio los peruanos si no se pueden expropiar, no pasa nada y no te pagan la cuenta nunca ¿No? Pero eso fue lo que pasó, imagínate, en 1968 El próximo año son 40 años de ese proceso histórico Que cambió muchísimo el Perú, por cierto Que cambió muchísimo para el Perú Para mal en la parte económica Probablemente para bien en la parte social, tal vez Pero en la parte económica fue un desastre Y 10 años después, te diría que en el año 78 Morales Bermúdez ya emprendía en retirada la salida del Estado en el 80 Con una asamblea constituyente porque la crisis económica no tenía cuando acabar Entonces fue parte de un proceso bien complejo Que luego, por supuesto, da inicio a Sendero Luminoso Entre otras cosas en los años 80 Entonces salimos de una dictadura militar para entrar a un conflicto armado interno Y luego del conflicto armado interno regresamos a la democracia Cuando pensamos que las cosas iban a mejorar para nuestro país Comenzaron a mejorar en lo económico Pero en lo político no del todo Ciertamente no se construyó las instituciones que tenían que construir Tenemos este Poder Judicial, esta Fiscalía Digo esta con un poco de, así, peyorativamente Porque claro, me uno al sentir de, qué sé yo, 80% de la población Que ha dicho en la última encuesta de Proética Que son las instituciones de las cuales más desconfía ¿No es cierto? Y lamentablemente, ¿saben qué es lo que pasa con las decisiones del Estado? De lo que vamos a hablar hoy día Es de su falta de predictibilidad Cuando tú sabes lo que va a pasar Estás en una sociedad organizada Entonces tú sabes que en la mañana te paras Y por esa esquina pasa el bus, te recoge y te lleva a tu casa O te lleva a tu colegio O te lleva a tu centro de trabajo A las 9 y 14 en punto Se materializa el bus ¿No es cierto? O el tren, o lo que fuera ¿No es cierto? Y siempre se para en el mismo paradero Y si cambia de paradero, te avisa ¿No es cierto? Y si cambia de horario, te avisa Eso pasa pues en la sociedad civilizada Exactamente Si tú infringes la ley, vas preso ¿No es cierto? Si tú cometes una falta, pagas una multa Si no pagas la multa, te quitan el vehículo O sea, todo es predecible Acá no matas a nadie, pero vas preso No sabes por qué Pero de repente matas a alguien Estás en tu casa, bien tranquilo Y tampoco sabes por qué Acá atropellas a alguien, lo abandonas, te das a la fuga Y luego sales libre Claro, y sales libre Normal O sea, cuando la justicia Siempre le explico a la gente Cuando la justicia no es predecible No es justicia La palabra justicia Quiere decir Darle a cada quien lo que merece Darle a cada quien según sus merecimientos Si yo me he portado bien Pues mereceré un premio Si yo me he portado mal Mereceré un castigo Acá lo que tenemos es una justicia arbitraria Que es una contradicción de términos Un oximorón, si quiere ¿Cómo va a dar una justicia arbitraria, pues? O sea, es darle a cada quien lo que merece Yo no le puedo dar al delincuente un premio ¿No es cierto? Y al que se portó bien un castigo No entiendo nada Estoy confundida Bueno, este Poder Judicial pues confunde Y solamente apunta de perseverancia En fin, se puede salir adelante Pero quería, antes de empezar nuestro programa de hoy Voy a hacer un pequeño comentario Sobre lo que ha pasado ayer en los Estados Unidos En Las Vegas Porque ha sido un ataque tan violento De los tantos que hemos visto en los Estados Unidos Y leí un comentario en la revista New Yorker Que creo que es bien pertinente Para lo que está pasando en estos días ¿No? Una chica joven preguntaba ¿Ha sido un musulmán? O otro tipo Otro de nuestros tipos ¿No? Just another guy Como dicen en inglés O un tipo cualquiera ¿No? Entonces le dicen No, pues ha sido un tipo cualquiera Entonces, ¿qué pasa? Si es un musulmán Entonces hay que poner restricciones a las visas No se puede entrar Más prohibición en la entrada a los musulmanes Bombardeamos un país Eliminamos un aeropuerto Lo que fuera ¿No? Bombardeamos gente Lo que haya que hacer Pero si es otro tipo cualquiera Entonces hay que enviar nuestras condolencias Hay que rezar por los muertos Y no hay que hacer absolutamente nada Más Y eso es un problema de política pública maldice nada ¿Por qué hay tantas masacres en Estados Unidos? Hace muchos años Y esto es muy controversial ¿No es cierto? Porque Bowling for Columbine Es un especial que hizo Michael Moore Un documentalista muy contradictorio Muchas cosas en la parte económica Yo no le creo mucho Pero esto fue muy interesante Porque probaba Que en Canadá Donde tienen la misma libertad para portar armas Etcétera No tienen ni remotamente El número de muertos Ni de armas Ni de tragedias Que se tienen en los Estados Unidos Aún proporcionalmente Siendo mucho menor población ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Y bueno Una de las cosas que pasan Creo que ha sido graficada En este acto espantoso En esta masacre sin nombre Que hemos visto Yo después del programa Recién pude ver algunos de los videos Y basta con oír el sonido De lo que está pasando Para entender El sujeto que se sube al piso 32 No se sube Está en un cuarto de hotel Un hombre rico Sin ningún problema económico 64 años Amante de las armas Tenía permisos de caza Tenía permisos de caza De caza con Z Por si acaso Para cazar Este Y tenía una colección En su casa con S Impresionante de armas Se le ha encontrado Una munición Impresionante Le encantaba apostar Tenía dos pequeñas avionetas O sea No tenía ningún problema económico Se va a Las Vegas Hacía tres días Y tenía 20 rifles Dentro del cuarto Que nadie vio No me preguntes Cómo alguien que hace el cuarto No me ve 20 rifles Pero en fin Y rompió la ventana Del piso 32 Y comenzó a disparar Con armas automáticas Por eso es que se escucha Ta 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 No para Ok Si tú tienes un arma Que tienes que recargar ¿No es cierto? No vas a matar a 58 personas Pues Y hay más de 200 heridos Con lo que la palabra herido 500 No es que más de 500 heridos Con lo que la palabra herido Quiere decir Porque tienes heridos gravísimos Que pueden morir en los próximos días O pueden quedar discapacitados de por vida ¿No? Es una palabra muy amplia Para el espectro Digamos Del daño causado Además Disparas a una masa de gente Donde ya no tienes que ni siquiera apuntar Porque es ta 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 ¿Qué pasa? Yo les cuento Una experiencia Yo estudié en la Universidad de Austin en Texas Donde hubo una de las peores masacres universitarias Pero El francotirador Que era Marine Además tenía una puntería espectacular Se subió a la torre de la Universidad La Universidad tenía una torre muy bonita Con un reloj arriba Se subió a la torre Y desde la torre comenzó a disparar Pero tenía que recargar ¿Te das cuenta? Durante media hora Pues mató a 12 Entre estudiantes, profesores 12 o 13 me parece Y era la masacre más grande Pero tenía que recargar Y además hasta que subió la policía Lo atrapó En fin Todo lo que sucedió Demoró ¿Ok? Pero A lo que voy es a lo siguiente ¿Qué hace con un sujeto que tiene Una ametralladora? Y la pregunta es ¿Por qué un ciudadano cualquiera Puede detener Una ametralladora? ¿Y saben por qué? Porque en la Segunda enmienda de los Estados Unidos Dice Que tienes el derecho a portar armas Lo cual efectivamente En 1789 Más o menos Cuando se hace el Bill of Rights ¿Verdad? Era lógico Que en un mundo rural La gente tuviera armas Primero para defenderse ¿No es cierto? De lo que podía ser La invasión de un enemigo exterior Que eran los ingleses Y en segundo lugar Para cazar Y poder comer Entonces no querían Que el Estado te quite ese derecho Para formar ¿No es cierto? Parte de un ejército nacional Cuando tú tenías derecho A defenderte El derecho a la legítima defensa Por supuesto Que yo lo defiendo Y la gente tiene derecho De tener un arma Digamos De corto alcance Para defensa personal ¿Ya? Yo no la tengo Y espero que la mayoría de la gente Que conozco No la tenga Pero si vas a tenerla Yo lo entiendo Y me parece legítimo Lo que no tengo No entiendo No tiene ningún sentido Que tengas una ametralladora Porque las ametralladoras Solo sirven para algo Para ir a la guerra Son armas militares Son armas militares Que sirven Para matar Masivamente ¿No es cierto? Para causar La mayor letalidad posible En el menor espacio De tiempo Entonces ¿Qué hace un ciudadano Común y corriente En una ametralladora En estados Donde no te piden Ni permiso? Este señor Tenía una licencia de casa Esa era la única licencia Que tenía Porque en Nevada No te piden otra cosa En Hawái Que es el único sitio Donde sí te piden Algunas licencias Es el estado Donde menos muertos Hay en los Estados Unidos Y cada vez Que han tratado De pasar una norma En el Congreso De los Estados Unidos Para evitar Que Las armas Digamos De asalto De destrucción De guerra Lleguen a manos De particulares Los republicanos Se han opuesto ¿Pero por qué? Y les explico Porque no hay Ninguna razón racional No hay Ninguna razón Ustedes dicen Bueno La legítima defensa No, no, no No hay ninguna razón racional ¿Saben por qué? Porque este es un negocio Que mueve 15 mil millones de dólares Lo ha denunciado El Papa Francisco En más de una ocasión Así es 15 mil millones de dólares Entonces es que Claro En un negocio Que The National Rifle Association Que es la Asociación Nacional Del Rifle Si quieres En Estados Unidos Uno de los lobbies Más poderosos De Washington Tiene comprados A todos los Estarrepublicanos No porque estén promoviendo El derecho A portar armas Que establece La constitución De los Estados Unidos Porque ese es un derecho Confinado A derechos fundamentales Del derecho A la legítima defensa No, no, no Porque están defendiendo Un negocio multimillonario Ese es todo el problema Y no porque estén Defendiendo El deporte Acá nosotros Nuestras medallas de oro Nuestras medallas de plata Es olímpica Son tiro Es un deporte O no porque estén Promoviendo la caza Tampoco Se piden esperar Tres días Claro Para que no Te voy a matar A mi mujer Deme un arma Entonces Espérense tres días Cálmese Cálmese Por favor señor Regresen tres días Pero en otros No hay periodo de espera O sea Depende del estado Entonces cuando Han querido hacer Una ley federal Les han dicho que no Entonces Si es un musulmán Bombardea un país Pero si es en casa Vamos a rezar Y miren Diosito que nos está Escuchando Puede hacer mucho Por las familias Y sus víctimas Pero el estado Tiene que establecer Políticas públicas Y en los Estados Unidos Ir hoy A un espacio público Es muy peligroso No porque hay Un acto de terrorismo Bueno pues tienes Un loco americano Que decide matar A todos los presentes Pero eso es Sembrar el terror También pues Claro pero de otra manera ¿Por qué? Pues sabes lo que hacen Con otros objetivos No Hacen que la gente Compre más armas Se arme más Porque además Los medios de comunicación Americanos Tú no sé si has visto Un noticiero En alguna ciudad grande Ya vamos a la pausa Este Hacen que simple y llanamente La gente Enloquezca ¿No cierto? De miedo Hay tantos crimen Y tantos crimen Me tengo que probar Acá sale tanto del día Me tengo que comprogar Me tengo que comprogar Entonces eso enriquece El negocio Y enriquece el negocio Y enriquece el negocio Es terrible Qué diabólico suena eso Es diabólico Completamente diabólico Así es Tenemos que hacer una pausa Porque regresamos Con tres personas Con tres personas Muy importantes Para este programa Y para la vida nacional Pocas veces juntas Pero esta vez Las he juntado Tres mujeres Que son Víctimas De la violencia En el grupo Colina Y Y quiero Quiero hablar con ellas Porque se ha discutido mucho En estos días De un indulto Para Alberto Fujimori Pero nadie ha hablado con ellas Y se tiene que hablar Con las víctimas Está con nosotros Raida Condor Está con nosotros Gisela Ortiz Y está con nosotros Flor Huerta Vamos a la pausa Y regresamos Esto es a pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Colabora Con Radio Santa Rosa Adquiere tus rifas Dos mil diecisiete A solo Cinco soles Y gánate Microondas Cocinas Hoyas arroceras Bicicletas Caja china ¡Ah! Y una minivan Cero kilómetros Este domingo Diecisiete de diciembre Todos Al Colegio Santo Tomás de Aquino Desde el mediodía No digas Que no te avisé Gracias por tu generosa colaboración Radio Santa Rosa Sesenta años Llevando buenas nuevas En tu vida Santa Rosita Ya está a la venta Rosita Limeñita divina Una hermosa historieta ilustrada Con la vida de nuestra primera flor de santidad de América Dibujos divertidos para grandes y chicos Pueden adquirir este precioso ejemplar En el Girón Camaná ciento cincuenta y ocho Lima En Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Santa Rosa Ya salió la revista Ondas Con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad En su fiesta jubilar por sus cuatrocientos años de tránsito a la Casa del Señor Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María Testimonios y crónicas con detalles poco conocidos Revista Ondas Solo cinco soles La puedes adquirir en Girón Camaná ciento cincuenta y ocho en Lima Radio Santa Rosa Sesenta años llevándote buenas nuevas en tu vida Gracias por tu sintonía Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo RS de Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco Radio Cepao Ucayali Radio Quillabamba La Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Una gran red A disposición de todos ustedes Escuchan en todas las radios dominicas del Perú en este momento Y en otras más que se unen a nosotros A esta hora Y como se trata de una radio pastoral Pues nosotros encantados De atenderlos desde este medio secundario Pero No, hemos sido relegados a un medio secundario La radio católica del Perú La primera radio católica con Madre de Dios Para no pelear ¿No? Esta radio tiene 58 años Va a cumplir 59 años este mes Este mes Estamos de aniversario, ¿no? El 15 El 15 de octubre Así es 59 años Y empieza el jubileo Porque el próximo 60 años Y este Este es una radio con 60 años de transmisión continua Así que no se pasen Tampoco, tampoco Como dicen, tampoco Muy bien Estamos con Raya Cóndor Como ustedes saben Ella es mamá de Armando Amaro Cóndor Y con Gisela Ortiz Hermana de Luis Enrique Ortiz Perea Ambas familiares de las víctimas de La Cantuta Los muchachos que salieron de La Cantuta Y nunca más regresaron hace tanto tiempo ya Y por supuesto hace 25 años Y también con Flor Huilca Hija del dirigente sindical Pedro Huilca Que también está con nosotros Indira, su hermana Ha solicitado en repetidas oportunidades Me dicen ya Más de dos por lo menos Una reunión Con las víctimas Y el presidente de la república Porque las víctimas Quieren respetuosamente Explicarles su punto de vista Sobre un indulto a Alberto Fujimori Y hasta ahora no han sido recibidas Sin embargo Ayer la señora Mercedes Arauz Después de reunirse con los congresistas De Frente Amplio Ha señalado que sí está dispuesto Ha señalado dos cosas Primero Que en el gabinete No se ha discutido ningún indulto Y en segundo lugar Que están siempre dispuestos Por supuesto A escuchar Así que parece ser Que se abre una ventana De oportunidad Para que se escuche A estas personas Así que vamos a empezar Primero por Raida Porque es la mayor ¿No es cierto? Y como dice La edad obliga ¿No es cierto? Manda Acá manda Por antigüedad es clase Muy bien Raida Nosotros estuvimos Una reunión De privada Hace unos días De la coordinadora De hechos humanos Y tú nos diste un testimonio Muy cierto Tú nos decías a todos Si indultan a Alberto Fujimori ¿Yo cómo quedo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué piensas tú De esto del indulto? Cuéntanos un poquito Bueno El indulto Buenos días señora Gracias por invitar Bueno pues A nosotros No nos conviene Que lo indulten Al ladrón Y asesino De Fujimori Porque Ya pasaron Veinticinco años La desaparición De Armando No encuentro Los restos De él Y bien Gracias A él le van a dar El indulto Y como vuelvo a decir Yo ¿Cómo quedo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién me lo va a entregar A mi hijo? Nunca le han podido Dar ningún informe señora No En todos estos años Nunca ¿Alguna Noción Básica Dónde buscar De los lugares De entierro No Yo sé que Él Está O estaba Allá en En Cineguía Cineguía En Chavilca Ahí encontramos Las llaves Sí O ahí se encontró Las llaves De Armando Y del otro estudiante Ajá No sé No sé Pero yo creo En lo milagroso Siempre iba Cuando yo podía Porque Yo quería ir sola Pero mis hijos No me permiten Y cuando Todavía estaban ahí enterrados Lo que quedaba Porque nos falta Pues Dos cajas Creo Dos o tres cajas De los retos quemados Y siempre iba Uno de mis hijos Yo estaba caminando Y mi hijo se queda parado Y volteo Y le digo ¿Qué le pasará? Y yo seguía caminando Y lo que estoy caminando Vuelta me par Y de ahí viene Me dice Mamá Me dice Sí Le digo ¿Sabes qué? He conversado con Armando ¿Cómo? Sí Estoy caminando Y me dice Juan Espera Estoy acá Es lo único que te pido Es que cuidas a mi madre Así me ha dicho Y por eso sé que Él está ahí Pero ¿Dónde? No lo sabe ¿Dónde? Porque ya no podemos Ni buscarlo Ni sacarlo Ni escarbar la tierra Porque todo el cerro Se lo han bajado Y lo han tapado ¿Cómo encontrarlo? En primer lugar Porque está todo Sus restos están quemados Claro Está con toda la tierra Y probablemente ya sea polvo Por eso digo ¿Y quién me va a entregar a mi hijo? Yo no tengo ¿Dónde llevar una flor? Pero puede llevarla ahí Me imagino que usted va ahí por eso Sí Claro Si usted va ahí Aunque sus hijos no la dejen Pues la acompaña Usted va ahí por eso Pero no nos deja tampoco Porque han puesto como una puerta Una estera Y ahí no podemos pasar Está prohibido Es una propiedad privada ahora Dice No sé Pero cómo Para que lo llevan Los restos Los colinas Sí No era propiedad privada Y ahora Es propiedad No sé de quién Que lo han comprado Que van a hacer casas No sé qué ¿Cómo van a hacer casas Donde lo han bajado Toda la tierra? Bueno Guisela Guisela era mucho más joven En ese entonces Guisela no era la mamá Era la hermana Era una estudiante También de la Universidad La Cantuta Y se llevaron a su hermano Guisela sí Pudo recuperar Los restos de su hermano Y enterrarlo La gente dice Este señor ha cumplido 12 años Ya desde que se entregó No se entregó No, lo capturaron en Chile Porque en realidad Venía para otra cosa Este ¿Qué hacer con un indulto Si de veras está enfermo? Supongamos que el señor De verdad está enfermo ¿No? Se está muriendo Se tiene que morir ¿Ahí se opondrían ustedes A un indulto? Bueno Nosotros hemos manifestado siempre Que las reglas de juego De alguna manera De todo nuestro sistema De justicia Ya están dadas No las vamos a inventar nosotros Ni vamos a imponer Nuestra voluntad Y es claro Que en el caso De un indulto humanitario Cuando así se demuestra A través de una junta médica Es potestad Del presidente de la república Otorgar ese indulto Y que la persona Pues vaya a pasar Sus últimos días A su casa El gran problema aquí Es que esta figura Del indulto humanitario Ha sido manoseada En los últimos años Por el gobierno De Alan García No sé si De Alejandro Toledo También Pero con personajes Que han estado sentenciados Principalmente por corrupción Y que se acogieron O les dieron Este indulto humanitario Y que siguen vivos Hasta ahora Y que lamentablemente Nos hace desconfiar De esa gravedad De esa supuesta gravedad Que aducen Para irse a su casa Y el otro gran problema Es que en el caso De Fujimori Ya desde Antes del inicio De juicio Se argumentaba Que estaba bastante Mal de salud Que tenía ya Una enfermedad grave Luego apareció Lo del cáncer Ahora es un tema De la presión arterial Y creo Suena ya más A una burla Respecto a nuestro derecho A la justicia De los familiares Que permanentemente Cada mes Cada dos meses Estemos hablando De este tema Y querramos o no Nos quita La poca tranquilidad Que tenemos Como familiares A pensar Que este es un tema Al menos en el caso De Fujimori Ya cerrado Con una sentencia Ratificada por la Corte Suprema Que ha intentado Ser revisada Una y otra vez Y que siempre han perdido O se ha ratificado La sentencia de Fujimori Y nos vuelve A nosotros A esa preocupación De estar vigilantes Para que Fujimori Como el principal responsable De la desaparición Y muerte De nuestros familiares Cumpla una condena Ese es nuestro temor Si nosotros Tuviéramos Esa garantía Que el Estado En este caso El gobierno de PPK Va a defender El derecho De los familiares A que se haga justicia Pues estaríamos tranquilos Pensando que ellos Realmente van a actuar Con conciencia Con responsabilidad Y el informe De los médicos Respecto a la gravedad De Fujimori Realmente lo vamos a creer Y lo vamos a aceptar El problema aquí Es que gobierno Tras gobierno Están siempre Tratando de beneficiar A quien ha sido Sentenciado Por estos crímenes De nuestros familiares Y en ningún Momento Se ponen a pensar Cómo esto Afecta A las familias Cómo este Cómo nos sentimos Nosotros Después de una larga Lucha por alcanzar Justicia Cómo de alguna manera Nos ningunean Al no Concedernos una Una cita Para plantear También estos temas Que de alguna manera Nos afectan Entonces Nos sentimos Desprotegidos Por un estado Que debería también Respetar No solamente Una sentencia Vuelvo a decir Ratificada por la Corte Suprema Sino el derecho Que nos asiste Como familiares Flor En el caso de ustedes Siempre hay la discusión Sobre quién mató A tu padre No fueron los Colinas Fue Sendero Luminoso Fue Sendero Luminoso No fueron los Colinas En fin Siempre hay la discusión Para ustedes Ha quedado claro Que fueron los Colinas Lo dijimos Rosa María Desde el primer día En que asesinaron a Pedro A Pedro lo asesinaron El 18 de diciembre Del 92 Y ese mismo día Nosotros Lo dijimos Que fue el gobierno Y lo dijimos Por una razón Porque El mes previo A la muerte de Pedro Y recordamos Que en el 92 En abril del 92 Se había producido El golpe El autogolpe Del 5 de abril Pedro se opuso Desde la CGTP A la posibilidad De que se pudiera Instalar un gobierno Con esas condiciones Un gobierno autoritario Que abiertamente Violaba los derechos De los trabajadores Y alentaba Una reforma laboral A la que Pedro Se oponía Y no solamente Se oponía De palabras Sino se oponía Con acciones En la calle Con demandas Ante organismos Internacionales Ante la OIT Ante la OEA Plantearon demandas Contra el gobierno Y los meses previos A la muerte Lo que vivía Pedro Era una situación De zozobra Nosotros Recuerdo mucho El CAE De ese año Que fue antes De que lo asesinaran Y lo asesinaron El 18 Probablemente el CAE Fue los primeros días De ese mes En la que estaba Que la persona Que le había dicho Le decía Que se cuidara Entonces Él vino Muy muy Afectado realmente Y nos convocó A una reunión De familia Y nosotros Lo dijimos Esto siempre Desde el primer día En el que ocurrió Esto Dijo Yo creo Que no pueda ocurrir Algo conmigo Porque soy una persona Pública Pero probablemente Puedan hacer algo Contra ustedes Entonces Quiero que tengan Mucho cuidado Y que tengan Observen Las condiciones En las que se están Movilizando Estamos pasando Por una situación De peligro Y debió haber sido Realmente una situación De peligro Porque Pedro vivía Bajo amenaza constante Siempre Para que lo haya dicho De esa manera Y haya convocado A la familia Realmente tuvo que haber sido Una situación de peligro Y esta situación De peligro Además venía antecedida De intervenciones A su teléfono De intervenciones En las reuniones Que convocaba Porque había convocado Antes de ser asesinado Una movilización Que significó Además En la reacción De muchas personas De muchas organizaciones Sindicales A este llamado Para oponerse Democráticamente Al gobierno De Fujimori A oponerse Al autogolpe Del 5 de abril Se estaban organizando Se estaban convocando Se logró En ese momento Juntar A todas las centrales Sindicales Que es algo Bastante difícil ¿No es cierto? Todas las centrales Sindicales Habían logrado Conformar Una coordinadora De centrales Sindicales Que había decidido Desde esta Organización única Impulsar Una oposición Democrática A este proceso De reformas laborales Esa fue la razón Por la que asesinaron A Pedro Y un cada anterior A ese Recordamos el discurso De Fujimori Cuando dijo Aquí ya no mandan más Las cabezas De la CGTP Ni las cúpulas De la CGTP Ni las cúpulas De los partidos políticos Esas eran amenazas Abiertas Contra él Entonces Ese antecedente previo Nos hace A nosotros Suponer Que fue efectivamente El gobierno De Fujimori Con el grupo Colina Los que causaron Esa asesina Tuvo un intento Es verdad Del gobierno Mismo Del gobierno De Fujimori De confundir Quienes habían sido Los asesinos De Pedro Y lo hicieron Rosa María Desde el primer día Porque A Pedro Lo asesinaron Mi papá Lo asesinaron Un día viernes Nosotros enterramos A mi papá El día Domingo Y el día lunes Nosotros de voluntad propia Fuimos a la Dincote A que pudieran Esclarecer algo Cuando nosotros Llegamos Ya todo estaba esclarecido Estaban atrapados Los responsables Estaban El comando Identificado Y todos los argumentos Que nosotros planteamos Decían que Ya estaban esclarecidos Nosotros decíamos Que por ejemplo No había El sendero No había reivindicado El atentado Que no había Ni bombas Ni volantes Ni nada Que pudieran explicar Nada Absolutamente nada No hubo Absolutamente nada Yo estuve con él En el momento Que lo asesinaron Y lo que usaron Los asesinos Eran armas con silenciadores Tanto que ni siquiera Me di cuenta Estando sentada a su lado De que habían disparado Entonces Le dijimos eso Y ellos dijeron No probablemente Hayan usado Además con silenciadores Y pasaban toñas No estaban con el rostro descubierto Todos eran jóvenes Estaban con el rostro descubierto Entonces nosotros Le dijimos a la policía Pero sendero No había reivindicado esto Y la explicación Que ellos hicieron Es que Lo que pasa Es que el joven Que iba a llevar Los volantes Fue detenido Una hora antes En la comisaría De la avenida universitaria Pero tampoco ocurre esto No Lo que pasa Es que A Pedro Hulto Lo iban a asesinar El día lunes Y el comando falló Luego ellos se reunieron Hicieron un compromiso De que lo iban a asesinar El día miércoles Y el comando falló Y como ya habían fallado Dos veces Decidieron que cualquier cosa Que ocurriera Lo iban a asesinar De todas maneras El día viernes Por eso es que Falló No llegaron los volantes Detuvieron algunas personas Y de todas maneras Decidieron continuar Con el operativo Y eso Rosa María Nosotros lo Denunciamos desde el primer día No solamente nosotros Recuerdo que en ese momento Por ejemplo Alan García Nos mandó un fax Identificando efectivamente Como los responsables Al gobierno Marta Chávez Está mandando tweets Desde ayer O anteayer Diciendo que Hay una reivindicación En el diario Sobrevive el ejército Popular de liberación Y el asesinato Perú de Ulca Así es Rosa María Marta Chávez Me parece lamentable Realmente la conducta Que esta señora tiene Porque cuando ella Encuentra justicia Cuando el congreso O el poder judicial Dice que efectivamente Debió haber continuado Con sus labores parlamentarias Y establece una reparación Para que el congreso La entregue a ella Eso si es justicia ¿No es cierto? Eso no se debe revisar Eso si es Solo es ella la única Que debe tener justicia En este país Y no es así Rosa María En el caso de Pedro Nosotros tenemos Después de haber logrado Intentado Por varios medios Aquí en el Perú Alcanzar una justicia El caso fue a la corte La corte interamericana De derechos humanos Y el gobierno Ha aceptado su responsabilidad En este caso Ha habido una investigación En el congreso De la república Rosa María Que también ha concluido En que los autores De este caso Han sido los miembros Del grupo Colinas ¿Y fueron juzgados? No Rosa María El caso todavía está en investigación Estamos a la espera De que se pueda abrir Va a iniciarse El juicio oral Recientemente Probablemente se inicie Antes de fin de año Son 25 años De la muerte de Pedro Nosotros hemos Hemos logrado Intentado en muchos espacios Hacer que esta investigación Pueda esclarecerse Hemos logrado Por ejemplo Junto con los familiares Del grupo De la Cantuta Lograr que Martín Rivas Por ejemplo Vaya al congreso De la república Y termine escapándose Por las ventanas Por las ventanas Del congreso de la república Es una investigación La persona que denuncia Que conoce Que los asesinos De Pedro Wilka Fueron los del grupo Colinas Por ejemplo Está desaparecido Hasta ahora Rosa María El señor Mesmer Carles Talledo Él ha denunciado eso Después de la denuncia Que hizo Desapareció Salió libre de la cárcel Y desapareció Ahora está movido Desaparecido Y ese era miembro Del grupo Colina Y ese era miembro Del grupo Colina Y ese era denunciante De este tipo de casos ¿No es cierto? Entonces Hay mucha responsabilidad En todo este tiempo Rosa María Intentos del gobierno Fulgimorista De querer ocultar Este tipo de cosas Y menos De querer enfrentar Un proceso De esta naturaleza Por eso nosotros Creemos que Este proceso Eso no es de indulto Alberto Fujimori No es un proceso Humanitario Es una No hay razones humanitarias Para pedir este indulto Lo que hay aquí Es una presión política De parte del Nos tenemos que ir a una falsa Pausa y dirá Pero ¿Cómo le contestas Al diario Marca Que el diario Marca El diario Fue nada más En ese momento Que decía Que ellos Si lo habían matado Lo que apareció Rosa María Fue un A nosotros Lo que nos mostró La policía Fue un documento Que decían Supuestamente Del diario Del diario Marca Pero por ejemplo Las comisiones Investigadoras Han entrevistado A Mimel Guzmán Han entrevistado A Feliciano Han entrevistado A todos los miembros Del sendero luminoso Presos en las cárceles Y ninguno Ha aceptado La responsabilidad Nosotros Pero el tallero Que si era Colina Él ha señalado Que los responsables Son los del grupo Colina Y además Rosa María Son los antecedentes Pedro mismo Mi papá lo dijo Él dijo A mí me han amenazado Estoy viviendo En una situación De peligro Esto es lo que va a pasar Si ocurre algo Estos son los responsables Muy bien Vamos a la pausa Pero vamos a continuar Tenemos mucho más Gracias a todos Los que están participando Por Twitter Están muy atentos Vamos a la pausa Y regresamos Con las familiares De las víctimas Del grupo Colina Que son la razón Por la cual Alberto Fufimori Tiene que purgar 25 años de cárcel Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Colabora con Radio Santa Rosa Adquiere tus rifas 2017 A solo 5 soles Y gánate Microondas Cocinas Hoyas arroceras Bicicletas Caja china Y una minivan Cero kilómetros Este domingo 17 de diciembre Todos Al Colegio Santo Tomás de Aquino Desde el mediodía No digas Que no te avisé Gracias Por tu generosa colaboración Radio Santa Rosa 60 años Llevando Buenas nuevas En tu vida En un convento Recejaban los hermanos Se oían risas Y alegría De sonoros Cantó Dígame Orden de predicadores Conócenos Ingresa a www.peru.op.org Orden de predicadores La fraternidad La experiencia nacional e internacional Enseña que en casos de terremotos O desastres naturales Las comunicaciones se congestionan Debemos estar preparados Lo más importante Mantén la calma Evita llamar Y menos insistir Utiliza los mensajes de texto O la internet Para comunicarte Y si estás en la zona de emergencia Marca el 119 Y deja un mensaje de voz Esta es la comunicación Luego de una emergencia Escribe primero Y evita llamar Mayor información En www.mtc.gov.pe O con tu operador de servicios Ministerio de Transportes Y Comunicaciones En Radio Santa Rosa Hagamos lío Con el Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas Nuestra vida como cristianos Está marcada por la presencia poderosa De la mano de Dios Que nos sostiene Y también por la asistencia discreta De los santos Que son hermanos y hermanas mayores Que han recorrido nuestro mismo camino Que han sufrido nuestras mismas penalidades Y que viven ya para siempre con Dios Su existencia nos asegura Que la vida cristiana No es un ideal inalcanzable Sino que es posible Con la gracia de Dios Gracias Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Bien continuamos Esto es a pensar más comentarios Desde Facebook Live Jesús Efraín Macedo Dice el detalle Es que ellas son víctimas de Lima Y muchas víctimas de departamentos pobres Desde una política de aniquilamiento Sin contar las esterilizaciones forzadas O sea Fujimori no debe salir Es su conclusión Bueno Estamos de acuerdo En que hay más víctimas Es lógico Pero este es un set No sé La gente a veces no tiene mucha imaginación Este es un set de radio Donde tenemos pocas sillas Entonces Podemos invitar a tres personas Y hemos escogido A las tres personas Que nos son más cercanas Pero evidentemente Hay muchísimas víctimas Más que víctimas Familiares de víctimas Porque estas personas Han sido asesinadas Lo cierto Que están por todo el Perú Sobre todo en Ayacucho Donde más víctimas hay Por cierto En todos los En todos los Reportes estadísticas Víctimas de ambos lados Pero Aymar Guzmán está preso Y no va a salir Hasta después de muerto Porque Tiene que ganar En la práctica Le dieron Este Treinta y cinco años Revisables O sea que no va a salir nunca Y es un hombre muy anciano ya Y sus huestes también Todos son Bastante ancianos Pero No va a salir O sea que por el lado De las víctimas De Sendero Estamos tranquilos Porque los Por la Y tiene que En la perpetua También en MRTA La cúpula Digamos Está adentro Por el lado De El Estado ¿No es cierto? Hay Digamos Siempre la duda De lo que pasó En los gobiernos De Belaunde Y los gobiernos De García Porque mucha gente dice Oiga ¿Y por qué Fujimori sí García no? Fernando Belaunde Está fallecido Y Alan García Siempre se ha librado Por supuesto De muchas cosas Por las que tendría que responder Y sería largo decirlo Pero en el caso concreto De Alberto Fujimori Con el mismo testimonio De Martín Rivas Que es un testimonio letal En el proceso Y es el testimonio Que lo hunde Se establece Que se crea Un grupo No paramilitar Como creíamos todos Eso fue bien importante En el juicio Sino un grupo militar Que era parte De la estructura De las fuerzas armadas Con entrenamiento Con vehículos Con medios Con armas Con munición Con lugares de entierro Con todo Explosivos En fin Para ejecutar personas Señaladas por ellos mismos O sea Eran fiscales Cuestros y cibernudos Y este grupo Era de pleno conocimiento De Alberto Fujimori Porque Martín Rivas Se lo da a conocer En una entrevista Que Humberto Jara El presidente Humberto Jara Graba Y al grabarla Aún cuando Martín Rivas La haya negado Después se convierte En documento Y al convertirse En documento Es parte De la probanza Que determina Que Alberto Fujimori Efectivamente Se reúne En Palacio de Gobierno Con Santiago Martín Rivas Y no solamente Discuten estrategias Sino posteriormente Alberto Fujimori Asciende A este destacamento Y los premia Por sus trabajos Además Imagínense Sus trabajos Entonces Sobre todo En la Universidad del Centro Después del trabajo En la Universidad del Centro Que fue Ahí tienen por ejemplo Otro conjunto de víctimas ¿No es cierto? Que cuyo caso Ni siquiera Ha sido examinado A cabalidad Santa Se está empezando A ver ahora Es decir El grupo Colina No solamente Asesinó A Pedro Huíltega A la masacre De Barrios Altos La matanza De los jóvenes De la Cantuta Y su profesor Tuvieron otros operativos Por supuesto Era un grupo operativo Salía a matar Y tenían esta estrategia Es decir Luego de que Gracias al Jeín Cae Abimael Guzmán Efectivamente El grupo de Colina Se desactiva Y pasa a la clandestinidad Y luego a un proceso penal Pero dentro del foro militar Donde finalmente Sacan una ley de amnistía En el 95 Y todos nos vamos contentos A nuestra clase En esos años Señora Raida Que usted estaba Un poco sola ¿No es cierto? ¿Cómo se relacionaron Las víctimas? ¿Cómo comenzaron A conocerse Unas a otras Y a organizarse? Porque nadie les hacía caso Eso es verdad Ah, sí Durante un año Sus familiares Estuvieron desaparecidos Y les decían Que se habían perdido Que se habían ido de paseo Que seguramente Estaban en otro lado Bueno Yo me entero Ese mismo día Del 18 de julio Por un compañero De allá De la universidad De mi hijo Viene y me dice Señora Mi hijo De nuevamente Se lo han llevado Armando Y dije Otra vez Ya Entonces El único No era la primera vez Que se lo llevaban Porque el 91 Fue detenido 15 días Y lo soltaron Estuve en la Dincote Y lo soltaron Sí A los 15 días Lo soltaron Todo limpio Ahora vamos a decir Dos cosas La primera A estos chicos Siempre les han dicho Terroristas Si ya lo habían atrapado Y lo sueltan Porque no había nada Contra él ¿Qué más prueba Esa que no era terrorista? ¿No? Y Flor También Wilka Me ha dicho una cosa importante En la pausa Que quiero decir A su padre Lo matan en diciembre Del 92 En septiembre Llegan atrapado Y Madero Guzmán La capacidad operativa De sendero luminoso Pues estaba reducida Al mínimo ¿Cómo iban a matar A su papá De sendero luminoso? Es un argumento contundente Que uno no lo ha tomado en cuenta Y que me parece muy importante resaltar Y dos Que esa portada Que muestra Y ese artículo Que muestra Marta Chávez Es un artículo Que les mostraron Posteriormente a ellas También en la Dincote Pero que ese número De ese ejemplar Del diario No existe En la colección Del diario Por ninguna parte Y que puede ser Perfectamente armado En el CIN O sea Porque no han encontrado El original De ese artículo En ningún número En la biblioteca En ninguna parte Ni siquiera En la del propio Director del diario Que tiene todos Sus números colgados Muy bien Entonces bueno Ustedes señora Lo detienen Porque Fujimori Fue en un mes de mayo A la universidad Y los estudiantes Supusieron que entre Entonces ahí fue La amenaza Y ese día Armando Estaba en mi casa Ya Estaba en mi casa Porque el día Domingo Como él Él es zampuñero Estuvo tomando Y no fue Entonces mamá Me dijo No voy a ir Me duele la cabeza Entonces Cuando había Mi hijo Inmediatamente Agarré mis documentos Me fui a la Dincote Para eso yo no conocía Que era Dincote Que era la comisaría Porque nunca he pisado Una comisaría Ningún sitio Mis hijos Y mi mundo Era eso Mis hijos Y trabajo Usted era una amenaza En realidad Sí Entonces este Salió de la Dincote Y ahí fue Después ya Cuando lo de nuevamente Lo detienen Y dije Tuve la Dije Yo le voy a encontrar En la Dincote Voy a ir Claro Nunca más Y yo El día Pasó eso Sábado Y el día domingo No podía hacer nada El día lunes Me levanté A las 6 de la mañana De nuevamente Me fui a la universidad Y ahí me encontré Con Gisela A él le conocí A Gisela El 18 El 19 El 20 De julio O sea Apenas pasaron los hechos Se comenzaron a conocer Los familiares Con ella Y este Con el papá De Dora Ollague Claro Que también Exigimos Pedimos Que nos den Una movilidad Ropa para los chicos Porque a ellos Se los llevaron Prácticamente desnudos Mi hijo se fue Sin zapatos Sin los lentes Mi desesperación Mía era Que él No veía Sin los lentes Y ahí estaban Los lentes Todo lo que estaba ahí Entonces este Se puso Se opuso El teniente Medina Creo que Dijo Ustedes saben A dónde están Aquí van a ir Todas esas trabas Nos decían Entonces Yo agarré Le dije Que Le dije Usted Usted tiene que dejarnos salir Porque no quería Nos Nos tenía Con su Arma Le digo Ya pues Salimos Diario Salíamos A todo sitio Aquí vamos a encontrar Si ellos Ya estaban muertos Esa misma madrugada Pero fueron a la Dincote también Igual A todos A todos La Dincote Habremos sido Un mes entero Entre julio y agosto Bueno en realidad Los señores De la puerta Que era donde Brindaban información Nos decían Que ellos No habían realizado Ningún operativo En la Cantuta Entonces Y que Inclusive Si otra Instancia policial Militar Hubiera realizado Este operativo Los tenían que traer A la Dincote Y había un cuaderno De registro Y nos prestaban Su cuaderno Para revisar Los nombres Y este Y nosotros Íbamos todos los días Otra vez A que nos prestaran El cuaderno A leer Luego también Hay que recordar Que esos años Había la leva ¿No? Que era Para el servicio militar Obligatorio Y hemos ido Al cuartel El RIMAC Que es El sitio Donde Centralizaban A todos Los levados Y lo mismo Ahí ¿No? A preguntar Si como parte De algún operativo Habían traído A jóvenes De la Cantuta Lo mismo ¿No? Y al final Nadie Ustedes Comenzaron a ir Al Congreso Y algunos Congresistas Les dieron la razón Quisieron escucharlas Y ahí fue donde Comenzó a politizarse El caso Porque ahí Les decían Ustedes Se habrán ido De viaje No les han dicho Donde están Mientras no hayan Cadáveres No hay problema Porque en realidad Están desaparecidos Bueno Hay que recordar Que el año 92 Tras el autogolpe Del 5 de abril Se cierra el Congreso ¿No? Y que recién A partir de enero Empieza a funcionar Este Congreso Constituyente Democrático Entonces Nosotros aprovechamos La conformación De este Congreso Y a partir del mes De febrero Empezamos a ir Donde Fernando Olivera Que es la primera persona Que contactamos A contarle Un poco Lo que había pasado Y él A través de Un congresista Del Frente Independiente Moralizador Que era parte De la Comisión De Derechos Humanos Planteamos el tema En la comisión Para la conformación De una comisión Investigadora ¿No? Un poco por el escándalo No digo Porque no habían desaparecidos En nuestro país Lamentablemente Sino porque De pronto en Lima Desaparecen 10 personas Y era algo escandaloso Y es así como se forma Esta comisión Investigadora Que estuvo integrada Por tres congresistas De oposición Y dos del fujimorismo Y desde entonces Ya los congresistas Del fujimorismo Sabían lo que había ocurrido Yo recuerdo claramente Que tuvimos reunión Con uno de ellos En uno de los Sótanos Del congreso Una de las oficinas Bastante oscuras Y él nos decía Pues de que Ustedes saben Que nuestros militares Están tan bien preparados En este momento Pueden entrar Y secuestrarnos A unos de nosotros Y no pasa nada ¿No? Entonces Si hacemos esto público Se desestabiliza El gobierno La situación política El terrorismo Etcétera Y era claro Y era claro que él sabía Lo que había pasado O hasta qué punto Eran capaces En este caso Los miembros del grupo Colina De desaparecer personas Pero por un tema De conveniencia Este No había que hablar ¿No? Y yo me acuerdo Que él era evangélico ¿No? Entonces yo le dije Bueno Usted es un hombre creyente Yo soy católica Y en todo caso Hay que tener temor a Dios Para no solamente Esconder un crimen Tan grave como este Sino también Para esconder la verdad ¿No? Entonces Yo le dije Nosotros estamos claros ¿Qué es lo que aquí ha ocurrido? Y sabemos que La dictadura de Fujimori Está comprometida Con estos delitos ¿Cuándo te dices Cuenta que tu hermano No iba a volver? Para diciembre del 92 Yo empecé Es siempre un sentimiento encontrado ¿No? Por un lado uno está buscando Que aparezcan con vida Por supuesto Pero por otro lado Te das cuenta Que pasan los meses Pasa el tiempo Y es imposible pensar Que van a estar en algún lado Nosotros asumimos Que podían estar en alguna cárcel Claro Que tal vez los llevaron Jueces sin rostro Los juzgaron Y nunca nos enteramos Y le pedimos A la Cruz Roja Internacional En julio del 92 Nomás Que cuando visitara las cárceles Lo buscaban Tomar en cuenta Estas personas ¿No? Estas 10 personas Luego Pero 10 personas son muchas Así es Y luego También gente Militares Malintencionados Que buscan provecho De esta situación Empezaron a decir Lo hemos visto En Las Palmas Y a pedirnos dinero En una situación Complicada Económicamente Para nosotros Que no teníamos A veces Ni para el pasaje Con todo Juntamos No recuerdo ahorita La cantidad Para darle A un oficial De Las Palmas Y nos dijo Inclusive Las características De Hugo Muñoz Que realmente Nos hacía pensar Que ahí podía estar Y al final de cuentas Gente que se aprovechaba Simplemente De una situación Incierta Porque ninguna autoridad Nos daba información Entonces Conversando con los familiares Yo a veces Al papá De Roberto Eudoro Que ya falleció Yo le decía Pero como papá Ustedes no sienten algo No les avisa No han soñado Porque ¿Dónde pueden estar 10 personas? Lo que significa Mantener a 10 personas Darles de comer Cuidarlos Y de un profesor Además que es adulto Adulto Y realmente La lógica Nos hacía pensar Pues que era imposible Que estuvieran vivos Empezaron a aparecer Cadáveres En Huancayo Hay que recordar Que hay cerca De 150 víctimas De la Universidad Del Centro Entre maestros Estudiantes Y trabajadores Eso es increíble Porque Claro Recordamos Obviamente Mucha pena Lo que pasó En la Cantuta Pero En la Universidad Del Centro Fue impresionante La cantidad De gente asesinada Muertos Muertos Que aparecían Dentro de la universidad En las acequias En el río Tirados Al lado del río Fueron dos familiares Hasta Huancayo A verificar Si alguno de esos cuerpos Era de nuestros familiares Y cuerpos mutilados Sin huellas digitales Cortados los dedos De las manos Y nosotros Inclusive hubo El motín En el penal Castro Castro Fuimos a la morgue Con Raida Cuando esos cuerpos Estaban hinchados A punto de reventar Porque no había luz A verificar De repente Alguno de ellos Era nuestros familiares O sea Nosotros hemos Caminado Por todos lados Buscando Alguna respuesta Que ninguna autoridad Nos daba El primer Habias corpos Que nosotros pusimos En el poder judicial Fue archivado Porque no se había probado La preexistencia De las víctimas O sea No habían nacido No habían nacido Y así se archivó Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos No se muevan Por favor Estamos con los testimonios De las víctimas A mí me gustaría Que esta conversación La tuvieran con el presidente Pero a Pablo Kuczynski ¿Qué es quien tiene que escuchar Esta historia? Porque yo les aseguro Que el presidente No la conoce Por una razón muy simple No vivió en el Perú En esos años Entonces Y siempre hay detalles nuevos Yo he entrevistado A Gisela y a Raida muchas veces A Flor no Pero siempre hay detalles nuevos Por ejemplo Esta parte es nueva para mí Y siempre hay cosas nuevas Que uno va aprendiendo En el camino Entonces yo sí quisiera Que el presidente De la República Las escuche Y ustedes le cuenten Toda esta historia Vamos a hacer una pausa Y regresamos Sodomico Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Colabora con Radio Santa Rosa Adquiere tus rifas Dos mil diecisiete A solo cinco soles Y gánate Microondas Cocinas Hoyas arroceras Bicicletas Caja china Ah Y una minivan Cero kilómetros Este domingo Diecisiete de diciembre Todos Al Colegio Santo Tomás de Aquino Desde el mediodía No digas Que no te avisé Gracias por tu generosa colaboración Radio Santa Rosa Sesenta años Llevando Buenas nuevas En tu vida Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Amigos continuamos Esto es A Pensar Más Estamos con Raida Cóndor Raida Cóndor Gisela Ortiz Y Flor Wilka Rosa María Palacios Las entrevistas Por el tema Del caso Cantú Nos queda pocos 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 minutos De programa Si tuvieran que Resumir en una frase Lo que quieren decirle Al presidente Con todo respeto Al presidente de la república Flor ¿Qué le dirías al presidente Que tú crees que Él lo ha vivido En el Perú En los años En que ustedes sufrieron En los años En que buscaban justicia El relato de Gisela Se los puedo resumir así Se pasaron años Hasta que Encontraron en la corte Interamericana La vía Para poder hacer Que el caso empiece Y el caso empieza A juzgarse en el Perú Sin Alberto Fujimori Primero contra los Colina El caso Colina Primero contra los Colina Sin Perdón El grupo Colina Por la Cantuta Sin Alberto Fujimori Y luego ellos pelean Una vez que aparece en Chile Por sentar a Alberto Fujimori En el banquillo De los acusados Les costó muchísimos años O sea, fíjense ustedes A sus familiares Los matan en el 92 Y Alberto Fujimori Empieza el juicio en Lima En el 2007 O sea, hace 11 años Entonces Recién hay Perdón, hace 10 años Empieza el juicio en Lima Entonces Pónganse a pensar Lo que te ha demorado De los 25 Te has pasado 15 Buscando justicia Y en el caso de los Wilka Ni siquiera tienen juicio Ni siquiera tienen juicio ¿Qué le dirías Al presidente Fujimori? Así es, Rosa María Nosotros todavía Ni siquiera Se ha empezado el proceso Varios de nuestros casos Han sido archivados En el Poder Judicial Esa ha sido siempre Una constante Yo lo que le pido Al presidente Es que no se deje presionar No hay razones humanitarias Que faciliten esta salida Del señor Fujimori Él se encuentra cumpliendo Su prisión Como se debe Porque ha sido responsable Y hay que llamar A las cosas como se debe Responsable de asesinatos Secuestros Y además actos de corrupción Que no solamente Somos nosotros Los familiares Que estamos esperando justicia Sino que hay miles De personas Que todavía no han podido Recuperar a sus familiares Que siguen enterrados Que siguen Con casos Que ni siquiera Se han iniciado Que no puede Darle la espalda A estas personas Que han Algunos logrado Tener justicia Hasta este momento Y otros que todavía Siguen Esperando Que se haga justicia Señora Raida ¿Qué diría usted El presidente? Bueno Le diré que ¿Usted es padre? ¿Usted tiene hijos? Tiene hijas Sí Eso se le Le preguntaría primero Y ahí pues Le dará un El corazón Se le moverá Ojalá Y se la Señor presidente Pedro Pablo Kuczynski Usted va a tener Que resolver Este indulto En algún momento Sea en este año En los años que venga Y lo que nosotros Le estamos exigiendo Es que este indulto Se resuelva con justicia No solamente pensando Pobre el viejito Está sufriendo Está muy anciano No solamente pensando En la relación amical Que usted tiene con su hijo No solamente pensando En la presión política Que ejerce el fujimorismo Sino en el derecho Que tenemos los familiares A que se haga justicia Y que esa justicia Que nos ha costado Tantísimos años Esfuerzo Dedicación Parte de nuestra vida Y que ha sido confirmada Por un órgano Independiente De la Corte Suprema De nuestro país Sea respetado Lo que nosotros Queremos aquí Es que aquellos Políticos Aquellas autoridades Que delinquen Con actos de corrupción O de graves violaciones A los derechos humanos Entiendan la responsabilidad De sus crímenes Y que esa sentencia Que es una sentencia Justa Sea respetada Nosotros le pedimos A usted Que nos escuche Que nos entienda Por qué Nos oponemos A ese indulto Que significa Una burla No solamente Para esta lucha De los familiares Sino una burla A la memoria De nuestros seres queridos Y ese día Probablemente Si las reciben Como ha anunciado Mercedes Araos Pues no serán Tres personas Ténganlo por seguro Son muchísimas más Estamos hablando De padres Algunos ya fallecidos Madres Algunos ya fallecidos Muchos hermanos Hijos Nietos Hay mucha gente Vinculada A personas Que han fallecido A manos de la violencia Del Estado Que también existió Y que no se puede negar Entonces creo que Para el presidente Haberse Desecho Lamentablemente De una buena Ministra de Justicia Como Marisol Perestello Ha sido un error Y yo si puedo afirmar Con conocimiento Más o menos cabal Que Marisol Perestello Se negó Enfáticamente A firmar Cualquier indulto A Alberto Fujimori Que no se señera Estrictamente A la constitución Y a la ley Porque ella es una persona Que no solamente Es política Es jurista Es abogada Es profesora de derechos humanos Y sabía que no Se debía hacer Y se ha desgañitado Explicándole A Fernando Zavala Y al presidente De la república Que no se debía hacer Entonces Si hay alguien Que le debemos Que no se haya firmado Hasta ahora Probablemente Es a ella Lamentablemente El presidente La sacó Del gabinete Y trajo Un ministro Que lo único Que ha dicho Es que a mí No me han presentado El expediente Cosa que habla De un cierto Digamos No sé Por lo menos Barrera procesal Y lo cual es verdad Porque nadie Ha presentado Un expediente De una solicitud De indulto El indulto No se ofrece El indulto Se demanda No hay ofertas De indulto El señor Miguel Facundo Chinguelo Está preso Para andar Ofertando indultos No se ofrecen Los indultos Se demanda La víctima El reo En este caso O sus familiares Pueden solicitar Ni los familiares Ni el reo Ha solicitado Absolutamente Nada Ya El señor Fujimori El presidente Siempre se equivoca Está monitoreado Por médicos Constantemente Yo estoy seguro Que tiene mejor Atención médica Que la señora Raida Bastante mejor Le miden la presión Tres veces al día Lo llevan Cada vez que estornuda A un hospital Tiene la mejor Atención médica Del Perú No hay ningún Cuidado inhumano Tiene una presión Para el solito Ahora la comparte Con Ollantumala Bueno También tenemos Que ahorrar Un poco Los contribuyentes Y si tienen que ir Otros presidentes Tendrán que ir Al mismo sitio Estamos en el único País del mundo Que tiene presión Presidencial Pero en fin Pero el señor Tiene estupendas Condiciones carcelarias Eso hay que recordarlo Y además El Perú Tiene un reglamento No le gusta El reglamento Primero cambia El reglamento Por el decreto supremo Que establece Que se modifica Tras la raíz Del caso Establece requisitos Establece requisitos Y establece Que para un Indulto humanitario Las condiciones carcelarias Deben agravar La salud del Estado La salud del reo Y la verdad Yo no veo Como las condiciones carcelarias Puedan agravar La salud de nadie De nadie Yo no conozco A nadie Que tenga enfermero Las 24 horas Pero es solo En turnos No conozco A nadie Que tenga Biohuerto Para su sano Esparcimiento Taller de pintura Auditorio Para recibir A sus familiares Solo ¿No? No hay más Entonces Ahí sí Hay que decir Que creo Que algunos Consejeros del presidente No lo están aconsejando bien Le están haciendo creer Además Que políticamente Esto va a ser beneficioso Cuando es todo lo contrario Porque la hija No quiere que se haga libre Pues Como les decía A los A los de Noah Keiko A estos chicos Que han trabajado Tanto Keiko Va a marchar con ellos Con Noah Keiko Cuando salgan a marchar Contra el indulto ¿No? Ahora Unas palabras finales También El 65% De las personas Consultadas En una encuesta Dicen que están a favor Del indulto Alberto Fujimori Pero la pregunta No discrimina Y es una pregunta Tramposa Una cosa Es que a ti te digan ¿Usted está de acuerdo Con que un viejito Moribundo Se vaya a mover A su cama? Sí, por supuesto Estoy de acuerdo Tendría que ser Un salvaje Para no estar de acuerdo Entonces ¿Usted está de acuerdo Con una persona Que goza de buena salud Natural Con los achasques naturales De la edad Etcétera ¿Salga libre? No Pues la respuesta Es otra ¿No? Y esa Esa variable No se discrimina En la pregunta Habría que hacer La pregunta Bien Y eso Creo que no se ha hecho A propósito O sea que espero Que la próxima vez Que pregunten Discriminen bien Entre los que digan Si se está muriendo Sí O los que digan De ninguna manera Aunque se muera Y los que digan De todas maneras Porque es inocente Esa es otra respuesta ¿Ok? Si se va a gobernar Por encuesta Por lo menos Hagan bien las encuestas Y pregunten bien Bueno señoras Les agradezco muchísimo Este Vamos a repetir Este programa Porque ha estado muy bueno Nos ha escrito Muchísima Muchísima gente Les agradecemos muchos Y yo Mañana tengo un programa Especial con el relator De la libertad de expresión Y de ahí me voy a tomar Dos días de vacaciones Les voy a explicar Por qué Porque Ismael Quiere que me vaya ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí Solo se va a hablar De fútbol Abel, Ismael Y Eduardo Solo van a hablar De fútbol Nada más que de fútbol Porque si el Perú Le da a la Argentina Yo simplemente Ya O sea Ustedes se podrán imaginar Que salgo sobrando Pues acá ¿Para qué vengo? ¿Ya? ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Ni disfrazada Me van a hacer caso ¿Ya? Y este Yo regreso el lunes Ya cuando todos Si el Perú Piedra También Porque va a ser un lamento Va a ser una cosa Pero igual vamos a ir a Colombia No a Lima Perdón Me viene Colombia Y sí Todavía tenemos un chance Y el repechaje Con la Celandia Y temáticamente Y todas esas cosas Que hablan ustedes ¿Ya? Y entonces yo quedo acá Salgo sobrando De florero Me quedo acá No pues Nos van a matar en redes Si sigues con esa versión No, no, no Yo solo les digo Que mi profecía es Es inversa ¿No es cierto? Sí, claro La profecía inversa Es El Perú va a perder Pero mal 800 goles contra el Perú Es la profecía inversa Que hasta ahora ha funcionado siempre Cada vez que el Perú pierde Gana O sea que tengo que decir A partir de ahora Siempre pierdo Muy bien Y si la cosa sigue mal Bueno El lunes hablaremos de fútbol Bueno Nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Y nos vemos Próximamente Mañana conmigo de nuevo Van a escuchar una linda entrevista Y con Ismael por supuesto Gracias a todos Cuídense Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Colabora con Radio Santa Rosa